Agradecerle más que nada a Fabricio por reforzar esto de la gestión ambiental, esto es parte de la gestión, esto de la tenencia responsable y el cuidado del ambiente viene también con el bienestar animal y bueno, la verdad que es muy importante esto para nosotros y quiero agradecer en serio el corazón porque me sigue cada una de las propuestas que primero parece media loca y después siempre vos tenés una visión mucho más allá y agradecerte por eso. Es un logro que hace años que se viene trabajando, desde la organización de la Picho, desde muchos vecinos autoconvocados que vienen trabajando en su momento la Universidad Católica de Córdoba hace muchos años también estuvo trabajando acá con el tema de castraciones, pero necesitamos algo propio del municipio, algo propio que quede en el tiempo porque estos son trabajos a largo plazo y que la inauguración de este quirófano móvil marca un hito y un comienzo de un antes y un después de lo que es la tenencia responsable de perros y gatos en Capilla del Monte. Es agradecerle a la comunidad de Capilla del Monte, agradecerle a las proteccionistas, esta habla Picho, ahí la estoy viendo que está la Nani. La verdad que es muy emocionante poder trabajar ya como una comunidad mucho más organizada con el acompañamiento de los centros vecinales, de las instituciones que los veo hoy acá. Ese entendimiento entre los actores de la política, que Sofía cuente que esto se trató y se aprobó en el Consejo Deliberante y que fue con un entendimiento de unanimidad, perdón, no es un dato menor en los tiempos de discordia que se están viviendo, que encontremos puntos en común y que ya apartamos de esto. Es algo muy positivo, así que celebro eso, celebro que tengamos el quirófano y el acompañamiento una vez más de nuestro gobierno nacional que está presente con este programa y el acompañamiento de toda la comunidad. Muchas gracias y un aplauso para ustedes, ¿no? Vengan, vení Nani, vengan, vení. Vení vos también, no te vas vergonzoso. ¡Ale, Nani! En realidad, ellos son las actrices que le ponen el hombro día a día a la causa de los perritos y los gatitos, así que vamos a girar la silla. Ya estamos formalmente innegurados, ¿eh? ¿Eh? ¿No se me gustó? Quiero con la municipal a la doctora Mariana Tessi. Una honra. Nani, ¿qué significa para ustedes esto que se ha inaugurado? Yo tengo el... Para nosotros esto es un paso gigante. Vamos a llegar por fin a lograr controlar la cantidad de mascotas urbanas en Capilla del Monte. Es un trabajo silencioso que lleva tiempo, que hay que sostenerlo en el tiempo, que hay que ponerle mucha gana, mucha garra, y sobre todo los responsables, la tenencia de cada uno de los animales en Capilla del Monte. No es un trabajo fácil, pero hay que hacerse sobre todo responsable de cada animal que está en la casa. La municipalidad en este momento está ofreciendo castrar a todos los perros y gatos de manera sostenida y a un precio muy accesible. La gente tiene que movilizarse para que esto siga adelante. Nosotros estamos muy contentos de este logro. ¿Cuál es el trabajo específicamente de ustedes con esto que se ha logrado? No, este es un trabajo de la gestión municipal. Nosotros no estamos relacionados con el quirófano municipal. Nosotros seguimos con nuestra ONG, haciendo proteccionismo, rescatando, cubriendo las emergencias. Lo que hicimos siempre, nada más que ahora, con la ayuda que el municipio se va a hacer cargo de las castraciones. Nuestra ONG sigue funcionando y funciona con lo que vinimos haciendo hasta ahora. Rescatar, dar en adopción, curar. Mi nombre es Gonzalo Guero, soy médico veterinario, matriculado acá en la provincia de Córdoba. Y bueno, acá a cargo del quirófano municipal, tratando de aportar mi conocimiento a esta causa, que es realmente muy importante para lo que es la salud pública y para lo que es la contención de estos animales que realmente están a la deriva y necesitan un Estado responsable que sea a cargo. Así que, bueno, acá estamos para prestar todo el servicio y la buena fe que se pueda. Doctor, usted va a estar prestando entonces servicios a la municipalidad local y va a estar encargado de este quirófano. Así es, yo voy a ser el encargado de, bueno, doctor, que es la copia de drogas y la cirugía en sí, junto con una ayudanta, estudiante de veterinaria también, y doña en el tema. Y bueno, entre los dos operaremos y trataremos de llevar a cabo esto que, la verdad, es impresionante cómo el municipio ha puesto a disposición de estos animales, ¿no?, que son tan importantes y que tanto valor le damos entre todos y sobre todo para la salud pública. Doctor, seguramente esto va a crear mucha expectativa ante la población, tal vez. ¿Cómo van a desarrollar sus funciones? ¿Cuál va a ser el servicio diario? Bueno, acá esto funciona solamente como quirófano municipal, no es un centro veterinario donde hagamos atención, solamente castraciones, tantos perros, gatos, perras y gatas. Y bueno, se solicita un turno en la municipalidad, en la Secretaría de Ambiente, y con un turno asignado, se viene acá, se firma un acta prequirúrgica, se hace una evaluación del animal que esté apto para cirugía, y una vez que esté apto, se castra y se va a su casa en el mismo día. ¿Algún dato más o información que quiere brindarme, doctor? No, toda aquella persona que tenga un animal acá en Campilla del Monte, que quiera hacerlo castrar, se presente en la municipalidad, en la Secretaría de Ambiente, retira un turno y acá lo estaremos esperando con muchas ansias. Bueno, Intendente Fabricio, muchos meses trabajando y finalmente se logró el objetivo. Sí, ya se están empezando a ver los logros de toda esta gestión, que hacía mucho tiempo que veníamos con esta idea, un problema sostenido, al menos con los intendentes que yo hablo, que tengo amistad con muchísimos de toda la provincia de Córdoba, tenemos el inconveniente de los perros y de los gatos. Entonces, una de las formas, más allá de la tenencia responsable y de la promoción de la tenencia responsable, es tener un plan sostenido de castraciones. Creo que esta es la posibilidad que tenemos los capillenses, de estar con 100 castraciones mensuales, nos va a seguramente poder tener un control poblacional de perros y gatos. ¿Va a ayudar a la situación? Sí, por supuesto, por supuesto. Esto es un quirófano municipal que tiene una decisión política de existir y que va a tener un formato social y económico muy accesible. La gente que no tenga dinero para castrar sus mascotas, por supuesto que lo va a poder hacer de acá de manera gratuita y quienes puedan pagar van a pagar un costo muy razonable, muy irrisorio para poder avanzar con este plan que es de salud pública finalmente. Usted comentaba, intendente, que el consejo se lo votó por unanimidad hace un tiempo. Cuéntenos algo más, si hay un presupuesto destinado a esto, en qué consiste y cuánto sería el monto que tienen que pagar los que no puedan. Sofía te puede dar con precisiones los montos, los estamos desarrollando para hacerlo lo más accesible posible. Necesitamos que la mayor cantidad de gente venga acá a traer a sus perros, a que los castren para controlar la población. Con respecto al Consejo Deliberante, creo que es un paso alentador que haya sido de ese modo porque claramente la clase política va comprendiendo la necesidad de este tipo de cosas. ¿La gente de protenencia a nivel nacional les provee algunos insumos mensualmente? Ellos colaboran en insumos, en los insumos de anestesia y en algo de instrumental. Afortunadamente tuvimos esta relación desde el inicio de la gestión con el Gobierno Nacional y con estos funcionarios que nos están acompañando en esto para que hoy pueda ser posible. ¿Algo más que quiera comentar a la gente sobre este tema, Fabricio? Simplemente eso, vamos a estar comunicando en los próximos días cómo inscribirse y los horarios de atención. Desde que asumió Fabricio, se puso en contacto conmigo como para analizar la problemática de los perros en la calle. Y le comenté que, bueno, para solucionar esta problemática, era necesario que el municipio arme un área que sea de control poblacional. Entonces, que el quirófano municipal era imprescindible para garantizar las castraciones fundamentalmente a la gente que no tiene recursos y tratar de minimizar la cantidad de perros que hay en la vía pública, que son los que generan los accidentes, la contaminación ambiental. Entonces, esto es un gran hito, es un gran avance, es el comienzo de una nueva era en lo que es tenerse responsable. Así que, bueno, felicitamos a Fabricio y con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación también vamos a brindar insumos para que esto continúe y se vaya profundizando en el tiempo. ¿El apoyo del Gobierno Nacional que es en insumos? Sí, particularmente en insumos. ¿Para cada castración o cómo es? Para las castraciones. Particularmente uno de los insumos más críticos es la anestesia, que tiene todo un protocolo de control, porque es una droga que está, la ketamina es una droga que está trazada, hay un sistema de trazabilidad de Senasa, entonces todo ese sistema de trazabilidad se cumple y se controla a través del Ministerio de Salud de la Nación, entonces se envía ese tipo de anestesia y otros insumos también sirven para las castraciones. ¿El Colegio de Veterinarios Locales o Regional seguramente avala esta disciplina? El Colegio de Veterinarios tiene resoluciones relacionadas a los protocolos de castraciones que desde el veterinario a cargo del Centro de Castración Municipal presentó el protocolo, así que se está en espera del aval del protocolo quirúrgico. Los quirófanos municipales no dependen de su habilitación del Colegio Veterinario, sino es más una institución de salud que depende del propio municipio. Entonces el Colegio Veterinario lo que hace es avalar que las prácticas que se realizan aquí en el quirófano sean como corresponden, con la anestesia que corresponde, con todos los protocolos y procedimientos que corresponden. Y ese es el protocolo que se envió para su aprobación. Tenemos conocimiento que una asociación civil, tengo un conocimiento que se llama Almitas, que lo estaba realizando ya hace un tiempo. ¿Tiene conocimiento usted? Sí, sé que estaban realizando castraciones en su momento, inclusive desde el Programa Nacional también se apoyó a Almitas, pero bueno, cambios de gestión a nivel nacional y todo eso, se continuó el apoyo, pero sí, sabía que Almitas venía realizando estas acciones. Gracias a ustedes.